¿Qué está pasando? ¡Mei, mei! ¿Dónde estás? ¡Mamá! 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 ¡Quiero mi dinero! ¿Qué le pasa? ¡Mei, mei! ¡Mei, mei! ¡Papá! ¡Tenemos que salvar a tu madre! ¡Ya dejó un tornillo! ¡Tenemos que hacer de nuevo el ritual! ¿Pero qué le pasó? ¡Es enorme! ¡Te dije que era enorme! ¡De ese tamaño! ¡Baby! ¡Mamá! ¡Mi hija! ¡Tu hija! ¡Tú estás en muchos problemas, señorita! ¡Voy a terminar con eso de una vez! ¡Todos vayan a su casa! ¿Dónde están sus padres? ¡Pónganse rapadecentes! ¡Esta no eres tú! ¡Sí, lo soy! ¡Mamá! 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 ¡Esta no fue de mía! ¡Los chicos me gustan! ¡Y esa ruidosa música! ¡Y todos esos quiero! ¡Cumplís 13! ¡Supéralo! ¡El ritual! ¡Todos tomen sus posiciones! ¡Ven él, manténla ocupada! ¡Oh! ¡Eso será muy fácil! ¿Dónde está Chi? ¡Gi! ¡Ven! ¡Que no abandona el círculo! ¡Regresa! ¿Crees que eres tan madura? ¡Me mientes! ¡Me pulpas! ¡No puedes ser tan... ¡Tan vulgar! ¡Eso no es nada! ¿Quieres vulgaridad? ¡Te estás haciendo! ¡No te muevas! ¿Qué tienes? ¿A poco te molesta tanto? ¡Ya basta! ¡Ya! ¡Está listo! ¡Empiecen a cantar! ¡Señoras! ¡No! ¡Más de las fuentes! ¡Eso intentamos! ¡No! ¡No me mato aquí! ¡Síganme! ¡No! ¡No me gusta más! ¡No me gusta más! ¡No! ¡Ya basta! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo solo quería... ¡Poder ir! ¡A un concierto! Yo jamás fui a conciertos. Yo puse primero a mi familia. Me esforcé para ser una buena hija. Perdón por no ser perfecta. Y por no ser bastante buena. Y perdón porque jamás podré ser tú. ¡Ay no!